En el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, 10 empresas acaparaban el mercado de medicinas en México, dentro de las cuales, detrás de ellas, estaban políticos y medios de comunicación, como televisoras, radio y periódicos. La salud lo veían como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecerse a unos cuantos. Estas 10 empresas se enriquecieron de gran manera al grado que el sistema de salud pública en México colapsara y esto empezó a afectar a gran escala a todos los mexicanos. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, empezó a tomar cartas en el asunto, construyendo hospitales inconclusos y activando los abandonados, así como también comprando a aquellos que se rentaban con los mismos empresarios que vendían las medicinas. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de bodegas para instalar la farmacia más grande del mundo con todos los medicamentos. Esto ocasionó el enojo de los empresarios que se creían dueños de los medicamentos, ya que el presidente de México dejó fuera a estos empresarios que se enriquecieron a gran medida en la venta de medicinas en los años anteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la inauguración de la farmacia más grande del mundo e inmediatamente empezaron a ponerla en operación. En la conferencia mañanera anunció que en el mes de marzo de este año empezará a operar un nuevo sistema de salud en México, con el compromiso de que antes que termine su periodo presidencial, México tenga el sistema de salud más avanzado del mundo, con medicinas gratuitas para todos en todos los rincones de México. El informe constantemente vamos a estar informando. El objetivo es que en marzo se dé un primer resultado sobre el funcionamiento de todo el sistema de salud pública, con el compromiso de que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo. Ese es el compromiso. Esto significa tener centros de salud, clínicas, hospitales de segundo, de tercer nivel, con médicos, con especialistas, con equipos para hacer estudios, desde luego intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos y de manera gratuita garantizar el derecho a la salud. Ha sido un proceso complejo porque estaban tirados los hospitales abandonados, incompletos y una gran corrupción en todo el sector de salud, sobre todo en lo relacionado con la compra de medicamentos. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que sucedió y ese es el origen de todos los ataques en contra del gobierno y la campaña para mostrar de que no hay medicamentos y de que no está funcionando el sistema de salud, que era mejor antes. Además, ¿por qué era mejor antes? La primera, por esto, porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80% de todo lo que compraba el gobierno. La primera, 10 empresas, ni siquiera laboratorios, 303 mil millones de pesos y las 10 empresas se llevaban 241 mil millones y era una red y estaba desde luego vinculada a políticos, imperaba el influyentismo y a pseudos periodistas y medios de comunicación. Y nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y vamos avanzando bastante bien. ¿A ustedes les consta de tres, cuatro meses a la fecha que dijimos, hablábamos de una mega farmacia? Se desató de un escándalo de algo bueno, estamos hablando que se compraron 45 hectáreas, un huevo de toca, y de esas 45 hectáreas, como nueve hectáreas, 90 mil metros cuadrados de bodegas techadas, como seis veces, como seis veces el zócalo para almacenar medicamentos y tener además una mega farmacia de alrededor de media hectárea techada, 5 mil metros cuadrados, para que si hace falta una medicina en cualquier lugar del país, se pueda llevar de la mega farmacia, primero se hace la exploración si existe el medicamento en alguna institución cercana a donde se está solicitando y se requiere. Y si no, desde la mega farmacia se entrega. Fue como si se tratara de una bodega para comprar y distribuir fentanilo. Todo un escándalo por los intereses en la distribución del medicamento, porque ahora la empresa VIRMEC, que es de la nación pública, es la que se encarga de la distribución. Entonces, se acabaron los privilegios de unos cuantos. Pero afortunadamente se ha ido avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Si me permiten, vamos a platicarles un corte que tenemos a estos días que se inauguró la mega farmacia a partir del 29 de diciembre. Como ustedes pueden ver, el universo con el que cuenta la mega farmacia son 1.190 tipos de medicamentos, 1.190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso las tres instituciones, el Seguro Social, el Issste y el IMSS-Bienestar, están de acuerdo en que estos 1.190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas 1.190 medicinas, 2.465.975 piezas, que suman un valor de 1.19.081.248 pesos. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la mega farmacia es un concepto y un concepto que implica tener primera información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la mega farmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12.541 llamadas. De esas 12.541 llamadas, 6.507 corresponden a llamadas sin interacción, es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Las otras, lo que solicitamos en la mega farmacia son esencialmente dos cosas, la CURP para saber que la persona existe y enseguida la receta, el número de receta. Las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud designó o asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante. Entonces, tenemos 4.069 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta. Significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. ¿Esto qué significa? Que la persona habló y se le asignó un folio de atención. Sin embargo, ahorita van a ver ustedes un número diferente. Estas 587 significa que hablaron, se les asignó un folio y probablemente la persona de un folio volvió a llamar por lo motivo que haya sido. Y luego tenemos 1.252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la mega farmacia. La que sigue, por favor. Aquí están los números de folios atendidos por instituciones. Y lo que pueden ustedes ver es cómo el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa? Que realmente estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. De mi parte, descuento. Muchas gracias. 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 Gracias.